Vamos a tomar una del café. Don Oscar, llegaron los policías que no llegaron. ¿Cuál es el chiquichou con eso? Están preparándose todavía. Pero ayer decían que habían llegado. No, no, se están formando. El Consejo Presidencial de Haití está dispuesto a... Se sabe que vendrán con fusiles AK-47, es lo más que he sabido. Hablan de 250 que estarían llegando el día 26. Hay una reunión importante entre los presidentes Biden y Ruto de Kenia el próximo jueves. Biden recibirá al presidente de Kenia el jueves y se entiende que es para dar los toques finales a esta primera llegada. Se habla de 250 soldados. Como conversábamos ayer, ya los americanos han tomado control del aeropuerto Toussaint Louverture en Puerto Príncipe. Una serie de contratistas han estado llegando y han estado preparando el escenario para que lleguen las tropas de Kenia. De hecho, ya los vuelos regulares internacionales se reanudaron a partir del lunes porque ustedes saben que ese aeropuerto había estado bajo ataque de las bandas, pero desde que llegaron los contratistas las bandas se olvidaron la dirección del aeropuerto. Además, han vuelto por ahí porque ellos locos no son. Entonces, hay en ese espacio y cierta normalidad al punto de permitir el intercambio aéreo internacional. Vamos a ver qué pasa. 250 soldados es una expedición muy pequeña todavía, incluso para la propia oferta de Kenia, que habla de 1.500, además de las otras naciones que estarían aportando soldados. Yo simplemente mantengo mi posición de que cualquier esfuerzo en la dirección de ayudar a Haití es saludable, pero yo no creo que esto que se está haciendo sea suficiente. Pensar que van a llevar un grupo de soldados para pacificar llenamente a Haití y permitir unas elecciones, un simulacro de elecciones, algo similar, para elegir un presidente un año y medio y dejar su aire e irse. ¿Va a resolver eso? Yo no creo. Es una crisis demasiado profunda. Ese cáncer no se resuelve con radioterapia. Hay que operar, intervenir, estirpar y hacer mucha quimio y muchas cosas para ver si el paciente se recupera. Eso no es tan fácil como ver una pastillita a ese paciente. Pero bueno, vamos a ver qué pasa el jueves mañana. Importante esa reunión de Biden y Rutu en la Casa Blanca.